La vida es demasiado corta para pasar el rato con personas que no tienen recursos. Jeff Bezos, ex CEO de Amazon. El derecho a la reparación. La vuelta de tuerca que la industria tecnológica necesita. Amazon Web Services y su primera oficina en Perú. ¿Cuál es el impacto en los negocios con este movimiento? ¿Apple abre tienda oficial para nosotros? Lo que hay detrás de este raro anuncio. Un par de chismes de marcas nuevas que llegan al país y que no te esperabas. Y contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez y es un placer acompañarte en esta edición número 125. La mitad del camino para este 2021 se plasma en este episodio de Metadata, el podcast de tecnología del grupo RPP. Y es un placer acompañarte todo este rato. Gracias por los mensajes de preocupación acerca de mi salud. Ya ando no mejor, bueno, no bien, pero mejor. Como escuchas, todavía no estoy recuperado al 100%, pero por lo menos el ritmo y las ganas están. Este malestar todavía está perdurando más de lo debido, pero no limita mis ganas de contarte varios detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Primero, pues contarte que en esta edición tenemos una entrevista con Amazon Web Services que ya iniciaron operaciones locales en Perú con oficina. En medio de una pandemia abrieron una oficina, alquilaron un despacho y dijeron ¡Vamos a chambear a Perú! Y ya hemos tenido la chance de conversar con ellos, conocer un poco la intención de la marca. ¿Por qué es tan importante que una empresa como Amazon Web Services tenga operaciones locales? Pues eso lo vamos a ir descifrando. Vamos a hablar de este asunto del derecho a la reparación, una iniciativa que intenta empujar el gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos, que replica intentos de la Comunidad Europea hace unos años y que ha encontrado soporte en un personaje clave justamente en este tema de las reparaciones, el propio Steve Lvoz, Lvozniak, amigo de la casa, o sea, no mentira, lo conozco, él me ha visto, nos hemos tomado una foto, seguramente no lo recuerda, obviamente, no tiene por qué, pero sí, yo borro un cariño ese momento con Lvoz. Y pues un montón de detalles, ¿no? Antes de empezar también quiero contarte que esta semana se anuncia oficialmente la llegada de los Honor Earbuds 2 Lite, un producto que fue anunciado junto con los Honor 50 y que ya tengo en mis manos, y que ya tienen reseña en News Geek, si no es, no sé qué día se lanza este episodio, digo este episodio porque hoy es... ¿Hoy que estamos? 8 de julio del 2021, hoy se cumplen 5 años el lanzamiento de Pokémon GO en el mercado internacional, en tres países comenzó la aventura de Charmander con Squirtle y con Bulbasaur, que fueron los tres primeros que aparecen en el juego, no es porque esté inventando nada, pero luego, pues, se comió el mundo durante mucho tiempo, luego bajó, luego volvió, ahora están en el quinto aniversario preparando incluso un evento para agarrar un Meltan vario color. Así que atentos si sigue jugando Pokémon GO, información amplia y variada en ProGamer, la subdivisión de videojuegos de News Geek, y para no desvariar tanto tampoco, para volver al tema de los Honor, tremendos audífonos, esta semana hemos reseñado también los Balista 90T de Primus, Primus me alcanzó un teclado y un mouse que están reseñando León Kajima de News Geek, y que en verdad está bastante bueno. Y también acaba de llegar a mis manos un... te digo ahorita el modelo, porque no lo recuerdo, es un Razer Black Widow V3 Mini Hyper Speed, que lleva... es un teclado mecánico, también diseñado para gaming, pero al 65% no tiene teclas numéricas, es muy pequeño, y tiene los switches amarillos de Razer, y que están justamente alineaditos, es 2,4 GHz, Bluetooth, y además compatible con Philips Hue, de tal manera de que vas a poder iluminar sincronizadamente tu casa a través del sistema Razer Chroma. Este review estará muy pronto disponible también, tengo algunos audífonos a reseña, como los Realme Buds Air 2 y los QBuds, y además el Realme Watch 2, que ya debería ser la reseña el lunes de la próxima semana en News Geek. Hay mucho equipo que está llegando en verdad, teléfonos menos, ya nos deshicimos del Red Magic 6R, esta semana hacerle la reseña, y ahora estamos con el Poco F3. La próxima semana también tendremos un teléfono, reseña en News Geek, hay un montón de cosas que contarte, así que para no hacerla larga, saca los snacks, se viene largo, así arranca Metadata. Ok, vamos a explicar el tema del derecho a la reparación porque es un asunto que ha venido fomentándose desde hace años y tiene que ver directamente con la manera en que las empresas de tecnología gestionan el acceso a los repuestos y sobre todo permiten que los usuarios de manera independiente puedan resolver sus propios problemas y así también contrarrestar la obsolescencia programada en algunos cuantos casos. En este punto, la administración de Joe Biden, de manera indirecta, ha pedido de que la Comisión Federal de Comercio, la FTC, empiece a demandar un poquito más a las compañías en el Departamento de Agricultura. ¿Qué es la agricultura? ¿Qué tiene que ver? Pues lo que ocurre es que esta concesión se viene pidiendo al departamento para que puedan emitir normas que otorguen a los agricultores el derecho a reparar sus propios tractores. De manera indirecta, este proyecto es parte de un gran número de leyes o de resoluciones que buscan también apuntar al mercado tecnológico. Ya en el año 2018, la FTC había mandado cartas de advertencia a Nintendo, Sony, Hyundai y otras compañías respecto al uso de las palabras anulación de garantía o piezas originales. Lo que ha dicho el FTC es que este tipo de términos no son adecuados para un manejo de garantías. Por lo tanto, son maneras también para evitar de que las compañías puedan apoderarse de la línea de producción en todo proceso y que además imposibiliten el acceso a piezas originales o que puedan reemplazar sin ser originales a las piezas originales y así también acceder a reparación más barata. Acuérdate que Apple, luego de todo esto, empezó a migrar un poco a la capacitación de talleres independientes de repuesto y que ahora entrega certificaciones Apple a talleres. Esto está bien porque descentraliza el flujo de las reparaciones y de cuando en cuando aminora el costo también. Sin embargo, no es un estándar de la industria. Hay equipos todavía que tienen un grado de reparabilidad terrible. De hecho, iFixit es la comunidad que se encarga de establecer un ranking de los equipos más o menos reparables. De hecho, años antes, la Comisión Europea había determinado la posibilidad de incluir un porcentaje de reparabilidad o un número del 1 al 10, una especie de etiquetado dentro de los productos, que evidenciar el grado de reparabilidad del equipo. Hay equipos que vienen con integrados soldados, que vienen con condiciones ya establecidas que no puedes cambiar si es que ocurre algo. Por ejemplo, te pongo un caso muy simple. Yo tengo una Canon 70D y esta Canon 70D ha tenido un percance y la puertita que esconde la SD card o la tarjeta CD se ha roto. Se ha partido en dos. Y para mí es un problema, porque cada vez que saco la tarjeta CD para migrar mis fotos para las reviews, por ejemplo, tengo miedo de que esa tapa se pierda, porque si esa tapa, ese pedazo de tapa se pierde, no cierra la puerta y no puedo tomar fotos, por más de que la tarjeta CD esté bien. En AliExpress encontré un repuesto. Está llegando a Lima. Ya está en Lima, de hecho, pero todavía no llega a mi casa. Hace dos semanas, gracias al post. Y pues esto es parte un poco de una cadena que no incluye a Canon. Incluye a repuestos en otro lado del mundo. Y todo está bien. Al final de cuentas, uno tiene el derecho también a empezar a diseñar sus soluciones a medida. En el caso, por ejemplo, de las PCs de escritorio, son mundos mucho más abiertos, en donde los componentes están dispuestos para quien quiere ensamblarlos y las instrucciones son cada vez más sencillas. Pero no es un estándar de la industria. Empresas como HP, como Lenovo, como Dell, como Acer. De hecho, Acer tiene modelos que son estructuralmente más sencillos de reparar, pero hay algunos modelos que vienen con condiciones soldadas. Apple es absolutamente una lápida en este tipo de asuntos. Google. Los Pixel pueden ser muy reparables, pero no todo el mundo hay garantía para hacerlo. Es decir, hay un conjunto de normas que el gobierno de Joe Biden viene analizando para estandarizar este derecho a la reparación, una licencia que extiende los beneficios a los usuarios para que justamente puedan mejorar estas garantías. ¿Y qué ha pasado? Pues que a través de Cameo, a solicitud de un usuario, Steve Wozniak se ha pronunciado. El cofundador de Apple ha señalado que está de acuerdo con esta medida, con las medidas que se impongan respecto a... Bueno, sabes que Steve Wozniak es ingeniero y como ingeniero pues es un emperrado amante de la autosuficiencia. Y él ha expresado su opinión sobre el tema del derecho a la reparación. Y él le ha dicho, ¿no? Las cosas que si hay una parte dentro del equipo y quieres cambiarlas por una parte diferente que puedas obtener de repente más barata, las cosas no van a explotar. Si cumples con las especificaciones, eso es ingeniería. Se trata de trabajar. Está bien. Es hora de reconocer el derecho a una reparación más completa. Creo que las empresas se inhiben porque esto les da control y poder, sobre todo. Y supongo que el poder de la mente de muchas personas sobre las demás equivale a dinero y ganancias. Es hora de empezar a hacer las cosas bien. Eso es lo que ha dicho el querido Woz. Dice, la autorreparación es... Esto es un detalle importante lo que dice Wozniak. La autorreparación es también la motivación y la alegría de lo técnico. La gente quiere crecer como técnico. Saber cómo escribir el tipo correcto de software y desarrollar el tipo correcto de hardware. Cómo hacer estas cosas solo para demostrarse a sí mismo que tienen una habilidad especial en el mundo y motivar a otras. Es decir, esto es una situación que no solamente mejora la calidad de vida de las personas porque les permite entender también un nuevo empleo, una nueva posibilidad de trabajo, sino que es inspiradora para otros. Porque si tu vecino lo puede hacer, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Y ahí viene un poco el mensaje de Wozniak. Esta situación todavía será planteada en las siguientes semanas. Vamos a conocer seguramente la reacción de las empresas. Y esto va de la mano también con algunas condiciones que la comunidad europea empieza a imponer en las constructoras e incluso en empresas de software. Así que vamos a ver cómo esta hoja de ruta va cambiando conforme la innovación vaya llegando. Pero es una buena primera línea de defensa en donde el presidente Joe Biden ya tiene un aliado estratégico fuerte como el cofundador de Apple, nada menos. Y vamos a ver cómo reacciona Tim Cook también, que es el actual CEO de Apple. Igual, el tema está en, creo yo, garantizar también la posibilidad de que el servicio técnico reciba certificaciones y que esas certificaciones respondan ante ciertas situaciones dolosas o con problemas en los equipos que un técnico pueda generar adicionalmente. Nos ha pasado a todos que hemos recurrido alguna vez a un técnico y que este técnico nos ha fallado y no podemos decirle a nadie de, oye, ha pasado esto, ¿no? O sea, no hay garantía de nada tampoco. Ir a un técnico hoy no es garantía de nada. Es por eso que revolucionar este sector del mercado también podría ayudar a que el estándar pueda levantarse en función de lo que necesitamos como usuarios y lo que exigimos también como consumidores. En esta semana, Mercado Libre lanzó un anuncio inusual. La plataforma de e-commerce mencionó que estaban estrenando una tienda de Apple. Tienda oficial. Así dice el comunicado, ojo, ¿ah? Oficial. Una tienda de Apple. Tal cual, oficial dentro del Mercado Libre para Perú. Y llamó mucho la atención porque es un poco la misma dinámica que hemos visto en países vecinos en donde Apple tiene un poco más de presencia. De hecho, Chile tiene una oficina de Apple allá. No estoy muy seguro si Colombia también la tiene, pero Colombia tiene mejores relaciones con Apple que nosotros. Y aquí en Perú, lo único Apple son premium reseller, tiendas que se encargan de importar productos Apple y los venden con licencia de Apple. Es lo único que hay. No existe una tienda oficial o representación oficial. Y este anuncio, pues obviamente, levanta un poco las alertas y dice tienda oficial de Apple en Perú. El comunicado emitido hace un día, porque se lo estoy grabando jueves, el comunicado llegó miércoles, señala justamente, voy a buscar el comunicado para contarte un poco con documento en mano qué es lo que dicen y entender un poco la figura. Es un poco rara, en verdad. Acá está. Apple abre su primera tienda oficial en Mercado Libre. Este es un documento del 5 de julio. Y se te acuerdan con las cifras presentadas por la Cámara Perú de Comercio. La venta en canales digitales ha ascendido a 6 mil millones de dólares en el 2020. Y con el objetivo de diversificar canales de venta y reforzar el amplio despliegue en el país, Apple se suma como tienda oficial a Mercado Libre. Cabe resaltar que se da ingreso en el CyberFest, en fin, y todo lo demás, ¿no? Apple buscará atraer a potenciales compradores a través de una oferta diversa de su cartera de productos conformada por iPhone, MacBooks, iPads, Apple Watch y accesorios. En total serán 80 productos de Apple con la garantía oficial de la marca. Por ejemplo, iPhone 11 más AirPods a 3.599 soles. Dentro de la nota de prensa, hay declaraciones de Pedro White, que es el gerente general de Mercado Libre Perú, y nada más. No hay una declaración de Apple. Que es un poco lo primero que uno espera, ¿no? Si al final es una tienda oficial de Apple, esperas una declaración de Apple en el comunicado de prensa. Algo que no está. ¿Qué ocurre? Pues, al final, no es una tienda oficial como tal. Es decir, Apple no se comunicó con Mercado Libre para solicitarle directamente a Mercado Libre aperturar un iKiosco, un iStand, para abrir, poner sus productos a venta, como lo hacen otras marcas, como Honor, por ejemplo, que tiene una tienda oficial en Mercado Libre. En este caso, no es Apple. Es un vendedor, un premium reseller, que está ofreciendo a los productos Apple a través de este kiosco dentro de Mercado Libre. Y esa es la figura que maneja iShop, por ejemplo, pero en este caso está en Mercado Libre. Y tuve la chance de conversar con amigos míos en Chile acerca de cómo se maneja el tema. Y me empezaron a contar un poco de que le preguntaron a Apple justamente sobre este movimiento porque esta noticia de Mercado Libre llegó hasta Chile. Le preguntaron a Apple Chile oye, ¿qué está pasando? Y Apple Chile les dijo pues que no es de ellos, que al final es un tema que se maneja como premium reseller y no como una representación oficial. La tienda e-commerce dentro de Mercado Libre figura como tienda Apple Amaze y es una marca con sede en chiclayo que también importa GoPro. Así que no estamos seguramente con una figura completa. Aquí es simplemente un premium reseller, no es una representación oficial. obviamente está bien que exista esto. Sin embargo, no hay todavía una declaración oficial sobre el soporte técnico. Entiendo que la garantía está avalada porque eso es lo que dice el comunicado. El comunicado especifica, por ejemplo, que Apple ofrecerá a través de Mercado Libre la garantía oficial de la marca entre los más de 80 productos que están trayendo. no sé cómo se va a manejar en ese caso. Supongo que la comunicación será a través de Mercado Libre y que Mercado Libre a través de su sistema de mercado pago podrá asegurar la transacción. Sin embargo, no es una llegada oficial, es una tienda de e-commerce que jugaría el papel de un premium reseller. Más allá no hay nada más. No existe una representación oficial de Apple en Perú. Créeme que seríamos los primeros en saludar, celebrar y sobre todo comunicarnos con la marca para poder hacerlo. Sin embargo, debido a que no tenemos contacto directo con Apple, no hemos tenido la chance. O sea, tenemos contactos que se contactan con Apple pero no tenemos un contacto directo de Apple. Así que no, no tenemos esa condición. No te alegres tanto, no es una tienda oficial, es un premium reseller que vende productos oficiales de Apple pero que no es Apple. Así que lo siento mucho fanboy. Metadata Muy bien, estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias y una de las noticias que se dio la semana pasada y que pues tuvo amplia cobertura fue la llegada o la apertura de una primera oficina, si no me falla el cálculo, de Amazon Web Services, el servicio de nube más importante del mundo y que ya funciona en Perú tanto en sector público como privado. Amazon Web Services para quien ha vivido debajo de una piedra es el soporte de empresas claves en todo tipo de industria. Creo que superan, si no me falla el cálculo de los últimos reportes, más del 30% de presencia global en el negocio de nube compitiendo con otras marcas y actualmente su ex-CEO ha pasado a ser el CEO de Amazon Total tras la salida del, iba a decir carismático, pero me cuesta, Jeff Bezos que estuvo al frente de su compañía durante 27 años y ahora está disputando una carrera espacial distinta con otros multimillonarios, pero eso no es nuestro tema. Nuestro tema ahora es saber cómo las empresas privadas aquí en el país van a aprovechar el potencial de Amazon Web Services, que tan importante es que una empresa como AWS tenga presencia local, para eso vamos a hablar con Marcos Grilanda, él es director regional de Amazon Web Services para el sector privado en la región. ¿Cómo estás Marcos? Bienvenido a Metadata de RPP. Hola, muy buenos días y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a ti por el tiempo y primero, ya lo había dicho antes de la grabación, pero felicitaciones por esta nueva apertura. Entiendo que es la primera o hay alguna previa oficina que se haya abierto o aperturado aquí en el Perú. Gracias, sí, estamos muy entusiasmados con la apertura y es la primera oficina que hemos abierto en Perú, pero que de verdad significa, no necesariamente nuestra llegada, significa el principio de nuestra presencia local, porque en Perú ya tenemos clientes desde el año 2007, o sea, la apertura de la oficina con la llegada de todas las funciones, no es solamente una representación comercial, estamos llegando con toda la estructura técnico y comercial para mejorar el soporte a nuestros clientes y socios de negocios, ¿no? En Latinoamérica ya teníamos presencia, ya tenemos presencia en Brasil desde el año 2011, en México 2015, en 2017, Colombia y Chile y este año ya hemos realizado la apertura de nuestra oficina en Costa Rica y la semana pasada la apertura de nuestra oficina en Perú. y claro, de hecho, Amazon Web Services ya tuve la chance de conversar con Jeffrey Kratz en algún momento, gran tipo él, y me iba mencionando justamente el enorme presencia que en el tema educativo tiene Amazon Web Services y también el tipo de negocio que sostiene con el Estado peruano para el soporte. En tu caso tú observas directamente empresa privada, ¿cómo has notado en este año de revolución por necesidad el tema de la adopción de recursos de nube? En un contexto muy concreto, Marcos, vivimos ahora en la zozobra y quiero arrancar con ese tema porque el reciente reporte de Casella y su ataque recibido en los últimos días por parte del grupo ruso Rival que ha pedido 70 millones de dólares por un rescate de ransomware ponen alerta un poco el tema de nube, ¿no? Estamos hablando de un proveedor de servicio logístico a terceros que afectan miles de computadoras en el mundo y uno cuando ve este tipo de cosas antes de invertir dice, ¿realmente segura la nube? Entiendo que Amazon Web Services es un puño en ese punto y que tiene un sistema realmente eficiente pero ¿hasta qué punto en este contexto podemos hacer que una empresa viva, tranquila y no amenazada de un tema de ransomware que crece cada día? Está súper bien. Y es un muy buen punto quizás se generan muchas dudas todavía sobre si es seguro irse a la nube si es eficiente en términos de costo irse a la nube ¿cuáles serían efectivamente los beneficios que una compañía puede tener en irse a la nube? El primer punto es sumamente relevante es es más seguro estar en la nube de AWS que estar en un data center tradicional y eso no estamos diciendo nosotros eso están diciendo los analistas especializados y eso están diciendo nuestros clientes ¿por qué? Porque brindamos todas las herramientas de seguridad que una compañía puede tener en su data center tradicional y más herramientas adicionales que puede tener acceso y hacer pago por uso mientras lo usan nosotros como Amazon Web Services probemos la seguridad de la nube o sea todo lo que significa seguridad física perimetral de red y quien hace la seguridad en la nube o sea seguridad de sus datos son los clientes las compañías o sea Amazon no tiene cualquier acceso a los datos de las empresas que se lo ponen en la nube con AWS pero sí le brinda una cantidad muy relevante de herramientas que pueden hacer uso incluso para hacer criptografía de los datos los datos pueden estar todos criptografados y la llave de la criptografía se queda con los clientes nosotros sí tenemos expertos en seguridad tenemos ingenieros y arquitectos especializados en seguridad que pueden brindar soporte a las compañías en un momento de definición de cuál es la manera más segura y eficiente de estar en la nube con Amazon Service eso significa solo empresas grandes de ninguna manera todos los clientes de lo más pequeño que sea a lo más grande que sea pueden hacer uso de las ventajas de la nube algunos dicen no la nube solo es hecha para startups no es así por más que tengamos startups súper relevantes como un Rappi por ejemplo o en FSI uno bank tenemos también un número muy relevante de compañías que se llaman small and medium business las pequeñas compañías que son una capa creciente también en Perú y tenemos las grandes compañías como un Bell Corp como compañías que ya son que ya están con nosotros hace bastante tiempo y tienen una cantidad importante de cargas el mercado de Perú crece a una velocidad importante según los analistas IDC por ejemplo dice que hoy ya un 16% de la parte de tecnología de las compañías enterprise o sea del seguimiento de compañías grandes ya está basado en la nube o sea ya está moviendo hacia la nube y eso está creciendo a una velocidad de 40.8% al año mientras el seguimiento tradicional está creciendo un 3.5% entonces la velocidad de adopción de la nube en Perú es súper alta y está de acuerdo con la velocidad que vemos en otros países de Latinoamérica estamos diciendo que el mercado es así comparable el rango es decir entiendo que otras sociedades otro tipo de mercados tengan un poco más de terreno avanzado en la migración a la nube tú mencionas que en el caso del Perú estamos muy a la par de otros países de la región que seguramente empezaron antes en la migración en la velocidad de adopción sí entonces el mercado de Perú ya es un mercado estimado por los analistas de 426 millones de dólares al año cuando decimos hay países que están más avanzados o menos avanzados eso depende del seguimiento ¿verdad? eso cambia por industria y no necesariamente por país es claro que como Amazon Services estamos muy cercanos a los reguladores para ayudarles a transmitir conocimiento para que la regulamentación sea apropiada para cada industria si tomamos por ejemplo el seguimiento financiero el seguimiento crítico entonces trabajamos con los reguladores para garantizar que los bancos se puedan mover a la nube de manera que estén de acuerdo con toda la regulamentación local ejemplo Banco Recreter de Perú que es uno de nuestros clientes referencia en el país uy con la cantidad de veces que se cae la web del BSP a ver no es una buena reputación pero quiero ir a un punto que me parece relevante también porque tú hablabas un poco del modelo de nube actual y que tiene que ver con la escalabilidad en donde una empresa no importa el tamaño que tenga siempre puede pensar en grande y establecer un negocio nube sólido en base a su dimensión y a sus posibilidades de crecimiento es decir que los procesos de nube crezcan conforme la empresa crezca que es lo más normal sin embargo hay procesos alternos que no dependen necesariamente de Amazon Web Services y que uno puede empezar a notar y decir oye pero si se cae internet ¿qué va a pasar con mis datos? porque por ejemplo no sé si te acuerdas lo que ocurrió en algunas semanas con Fazly Fazly era un servicio que duplicaba sitios web para hacer que los servidores puedan leer de manera más rápida la información y regionalizar el contenido web para hacer que el tráfico sea menor y ese soporte enlazaba también Amazon Web Services otras páginas y se vino abajo y colapsó la mitad de internet es decir en cierto punto entiendo la necesidad de una empresa pero en cierto punto también hay que entender que actualmente vivimos en un contexto en donde hay cierta fragilidad todavía que son detalles menores y que cada día son detalles menores pero que aún existe este riesgo de la fragilidad del soporte de internet ¿cómo hace Amazon Web Services para en ese contexto establecer confianza y seguridad a sus usuarios que no se pueden conectar o que necesitan loguearse y la red no está disponible o el sistema colapsa o da un detector y dice pues no no tienes acceso ¿cómo hacemos ahí? es un excelente punto pues sí es necesario que se tenga conexión de internet para llegar a los servicios de Amazon Web Services pero nosotros brindamos soporte a nuestros clientes y socios de negocio en cuál es la manera más segura y redundante de llegar ahí creo que la clave viene de la palabra redundancia entonces las compañías que tienen cargas críticas sobre Amazon Web Services hacen múltiples conexiones entonces no es uno solo proveedor tú puedes tener distintos proveedores brindando soporte brindando conexión directa a la nube de AWS incluyendo un servicio que llamamos de Direct Connect que sería una conexión directa a través de un proveedor de telecomunicaciones a los servicios de Amazon Web Services sin pasar por internet o sea vemos cuando estamos teniendo clientes que están 100% en la nube como bancas por ejemplo vuelvo a ver el punto bancas que yo creo que es algo bastante crítico vemos una compañía que está en varios países de Latinoamérica como un Nubank que es una que consideran una startup que tiene la mayor valorización entonces ellos tienen múltiples conexiones entonces pasan por distintos proveedores incluyendo una conexión directa a nosotros eso garantiza con que el servicio sea redundante ok claro ya con eso por lo menos se establece una condición de tranquilidad para los usuarios dentro de de esta condición de nube también tiene que ver la cantidad de servicios que una empresa como Amazon Web Services entrega para la implementación de nube porque al final la nube es una camba o sea es un lienzo en donde se integran múltiples servicios a medida del usuario ¿cuáles son los servicios más demandados de Amazon Web Services dentro de su nube dentro de su ecosistema de soluciones en este sector privado a nivel regional cuáles son aquellas funciones más demandadas por las empresas Amazon Web Services es un negocio que el primer de 2021 tuvo un revenue o sea tuvo una receta de 13.5 mil millones de dólares no un crecimiento 32% año sobre año eso basado en una cantidad importante de soluciones que brindamos al cliente para darle un contexto en 2011 nosotros lanzamos 80 nuevos servicios o herramientas en 2020 fueron 2.757 nuevos servicios o herramientas entonces esa es la velocidad que estamos innovando y brindando distintas soluciones a nuestros clientes entonces la utilización depende fundamentalmente de qué quiere el cliente tenemos clientes hoy por el tema de la pandemia que necesita brindar servicios de atención a sus clientes a través de un call center a través de un centro de atención pero que toda su gente tiene que estar en la casa ¿verdad? entonces ¿qué hicieron? hicieron la adopción de Amazon Connect que de hecho tiene número local en Perú y pusieron los atendentes que están desde su casa brindando atención al cliente final entonces ese es un servicio que para el momento específico de la pandemia hace muchísimo sentido ¿no? tenemos servicios de, claro los servicios tradicionales de cómputo y storage que hay cada cada cliente adapta a la manera y a las soluciones que necesita entonces eso cambia mucho de industria a industria lo que vemos muchísimo ahora son migraciones de sistemas de planeación los ERPs ¿verdad? como SAP por ejemplo se está moviendo rápido hacia la nube principalmente con Amazon Services bases de datos ¿no? nuestra base de datos que se llama Aurora es el servicio que más rápido creció en la historia de Amazon Services entonces cada industria tiene sus particularidades su velocidad de adopción y qué tipo de solución adopta claro justo como para graficar algo que todo el mundo puede entender porque seguramente es uno de los servicios que más ha crecido en el último año Disney por ejemplo ha firmado un acuerdo con Amazon Web Services para la expansión del servicio de streaming a nivel mundial y Disney Disney Plus utiliza varias herramientas creo que si no me falla de memoria como 50 tipos de tecnologías donde está justamente base de datos almacenamiento entrega de contenido pero que pueden sonar muy generalistas pero un ejemplo como el de Amazon DynamoDB que es darle a la plataforma metadatos de miles de millones de acciones de los clientes durante cada día y analizar por ejemplo con Kinesis en qué parte del episodio te quedaste que ese punto donde te quedaste se pueda ver en la tele o en el teléfono o en la tablet que es parece un punto muy ridículo pero realmente es un trabajo enorme para sincronizar el historial de millones de usuarios en tiempo real en todo el mundo y estamos hablando de una empresa tan grande como Disney pero al final de cuentas reitero es invertir no solamente en este espacio sino también en la implementación de esa nube y justamente has determinado un poco estos estadios iniciales en donde una empresa privada que quiere meterse en el negocio de nube y que quiere rentabilizar mejor sus opciones pues tiene que jugar con base de datos tiene que jugar con almacenamiento con redundancia de datos en fin con múltiples factores que de repente una persona usualmente no considera inicialmente hacia dónde apunta digamos el rubro o la cantidad de empresas cuáles mayoritariamente las empresas que más allá de la banca que ya mencionaste cuáles son las empresas que miran con más interés este tipo de negocios de nube más soluciones en nube como bien deciste data es una palabra llave verdad sacar provecho de la data hoy es lo que las compañías están basando en tener una ventaja competitiva como bien deciste de disney pero también tenemos ejemplos como netflix que también está basado en amazon services o mercado libre que también está basado en amazon services cuando uno entra en la página en la página web sabe sus últimas compras recomendaciones de futuras compras todo eso está basado en data que viene por como comentamos por solicitud de nuestros clientes nosotros un 90% de todo lo que desarrollamos está basado en retroalimentación de nuestros clientes ellos nos dicen que necesitan y nosotros desarrollamos para ellos y el y los otros 10% son inferencias que hacemos internamente con la expectativa de vender mejor a nuestros clientes que otros clientes están que están utilizando vamos a tratar bastante del mercado de Perú como decimos en banca ya decimos algunos ejemplos pero también tenemos la bolsa de valores tenemos interbank si vamos al sector de belleza tenemos bellcorp tenemos en industria tenemos minería como la minería buena aventura en comida tenemos macho picho en educación tenemos una cantidad importante de universidades que incluso hay un tema muy relevante ahí que el punto principal de toda la transformación digital que es el conocimiento conocer de las soluciones de que se puede hacer con la tecnología de Amazon es un punto clave para que se pueda sacar una ventaja competitiva la diferencia entre conocer o no conocer es la diferencia entre lo que hace una startup de una velocidad impresionante frente a compañías que dicen no, no se puede porque el desconocimiento genera el miedo que genera los retrasos que generan las barreras para la transformación digital y de nuestro lado estamos haciendo bastante como por ejemplo tenemos ahora todo el punto de entrenamiento local o sea instructores preparados para brindar entrenamientos locales en Perú en español pero también estamos muy enfocados en cómo entrenar los estudiantes entonces a través de nuestro programa AWS Academy ya tenemos más de 5 mil estudiantes que son registrados para recibir cursos de Amazon Services entre estas universidades está la la Universidad Católica de Perú claro hay un tema que recuerdo en una conversación que tuvimos con periodistas con Amazon Web Services en algún momento en una reunión me vino a la cabeza esta duda porque no sé nunca me la nunca me la pude responder y ahora que mencionaste que a Netflix cuando yo mencionaba a Disney Plus que ambos son clientes de Amazon Web Services me quedaba una idea sobre el tema ético dentro de de Amazon Web Services y cómo manejan por ejemplo situaciones de competencia directa entiendo que Disney Plus y Netflix son competencia directa y que Amazon Web Services como que determina parcelas distintas para cada una evidentemente como un negocio independiente pero ¿hay alguna condición que Amazon Web Services observe sobre empresas por ejemplo que tengan cierto tipo de perspectiva política cierto tipo de creencias o cierto tipo de antecedentes cómo manejan el tema ético de los clientes o simplemente es un tema comercial netamente y Amazon Web Services no se involucra con el tema ético de las empresas que aloja en el sistema? La operación de Amazon Web Services es una operación completamente tenemos Amazon Prime tenemos Amazon Video tenemos Amazon .com que es la página web tenemos Amazon Web Services que es una de las divisiones ¿verdad? es una de las compañías que está que está sobre eso sí es verdad varios de nuestros clientes son competencia de Amazon ¿no? hablamos ahí sobre Netflix sobre Disney tenemos en Latinoamérica Mercado Libre tenemos OLX ¿no? que son compañías de e-commerce ¿no? que hacen competencia y que están basadas de hecho Mercado Libre nombra Amazon Web Services como su proveedor preferencial de nube ¿por qué? porque la tecnología le permite ser más efectivo permite innovar sobre eso sobre el tema ético es claro en cada país que operamos observamos con muchísimo cuidado todas las regulamentaciones todas las leyes que hay sobre eso y nos adecuamos exactamente como tiene que ser entonces ese es punto primordial para nosotros claro lo que pasa es que entenderás también que al ser una Latinoamérica es una sociedad bastante irregular en temas de ética y ya hemos tenido antecedentes bastante claros respecto a qué tipo de empresas incurren en cierto tipo de delitos y que a veces son multinacionales y a veces uno dice ¿no? realmente ¿cómo puede contar una empresa de este nivel de capacidad delictiva con un soporte? entonces es un poco lo que a mí me queda claro ¿no? entender hasta qué punto Amazon Web Services puede entrometerse en la línea ética de una marca que está alojando porque puede venir un gobierno y decir ok vamos a observar por poner un nombre Odebrecht y decir ok Odebrecht tiene soporte en Amazon Web Services hay que hablar de Amazon Web Services para que esto no ocurra o o o sea no sé cómo operan a ese nivel por eso era mi pregunta saber un poco hasta qué punto Amazon Web Services es partner responsable de lo que una empresa puede hacer también si no volvemos al punto que hablamos algunos minutos hacia atrás no la responsabilidad de los datos y la el dueño de los datos son las empresas no es Amazon Web Services nosotros brindamos la infraestructura para que los clientes puedan alojar sus datos entonces los datos y las informaciones que hay ahí son de responsabilidad del cliente de hecho volvemos al punto un cliente puede criptografar absolutamente todo entonces Amazon no tiene acceso a los datos de los clientes y no va a tener acceso a los datos de los clientes si hay algún tipo de solicitud por la información la entidad reguladora el gobierno lo que sea tiene que requerir a la compañía que tiene la que tiene la propiedad de los datos ok me queda claro en ese punto ya para terminar cuéntame un poco cuando cuando empezó todo este tema de la pandemia gran parte de los temas de ciberseguridad comenzaron a aprovecharse el home office bueno la casa nunca estuvo preparada para alojar data sensible de una empresa es decir la infraestructura que uno tiene en el hogar no era lo suficientemente robusta como para soportar de repente un ataque de phishing o un ransomware hay demasiadas brechas una impresora una bombilla inteligente un router sin el correcto cifrado como aprendió amazon web services en este tiempo a hacerse más fuerte y robusta en tiempos donde el home office básicamente tiene un nivel no estandarizado en temas de defensa de información hemos brindado durante este periodo de soporte a distintas industrias y compañías que nos llegan con solicitudes mira yo necesito mover 400, 500, 1000 personas hacia la casa y tienen que tener acceso a los sistemas entonces brindamos soporte técnico a través de nuestros arquitectos de soluciones los ingenieros responsables por eso para decir ok cuáles son las soluciones que recomendamos y cuán rápido se puede implementar es verdad que un par de días ya hemos ayudado clientes a moverse desde el trabajo a una oficina a hacer el trabajo en la casa con todos los estándares de seguridad que sean necesarios incluyendo el cliente utilizar nuestros partners los socios de negocio que tenemos que son especializados en seguridad para brindarles capas adicionales o hacer incluso pruebas para ver si realmente todo lo que está puesto en marcha a través de una manera remota está seguro ok solamente para para recordar que amazon web services también anunció el año pasado si no me falla la memoria si justamente fines del año pasado estos partnerships con blackberry con apple con zoom y con un montón de compañías a las cuales le entregan soporte también para que estas puedan también no solamente ser plataformas de desarrollo o sea es decir estamos hablando de una empresa bastante grande con un soporte gigante con un respaldo enorme esa empresa abrió una oficina en lima y ahora dará soporte directo a las compañías que puedan iniciar esta aventura para cambiar un poco porque al final de cuentas la transformación digital no se concentra en lo digital sino se concentra en la transformación y a veces lo olvidamos un poquito y Marcos muchas gracias por el tiempo Marcos Grilanda director regional de Amazon Web Services para el sector comercial y privado estuvo aquí en Metadata de RPP muchas gracias por el tiempo Muchísimas gracias Metadata Muy bien esto es Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias e iniciamos el MetaLife la sección en vivo que tenemos cada miércoles en la medida de que mi salud lo permita para conversar sobre tecnología resolver dudas y preguntas de la comunidad que se agrupa a través de la cuenta de Telegram de News Geek bueno News Geek com entras a Telegram buscas News Geek com y ahí te suscribes y pues no solamente podrás tener acceso inmediato y recibir alertas de las noticias más importantes de tecnología publicamos algo de 15 a 20 diarias sino que además tienes la chance de participar en esta conversación como saben pues tenemos una herramienta que nos permite que la gente participe activamente con una pregunta un comentario lo que quieran decir y simplemente los participantes que en este momento son 17 quiero nombrarlos están Jesús Dayan que sé que no es tu nombre Chris Fan está Piero Luis Ahumada José Noboru está Omar está Gustavo Martín Mario Paul está Gerardo Julio Franklin y John que acaban de llegar y pues ellos ya han sido inmortalizados en este segmento del podcast en el episodio 125 cada uno de ellos tendrá la chance de participar conversar activando directamente su micrófono así que a partir de ahora se permite quien quiera decir algo pues lo puede hacer en esta edición vamos a tratar de englobar un poco lo que íbamos a conversar la semana pasada realmente la semana pasada no había tanto tema fuerte en tecnología pero afortunadamente tenemos algunas cosas todavía por las cuales podemos mantenernos en este rubro así que quien quiera decir algo pues es invitado para hacerlo mientras les voy contando mientras espero manitas arriba esta semana hemos reseñado el Red Magic 6R y ya tienes la reseña tremendo teléfono justo acabo de resetearlo vamos a ir primero con Piero y después con Gustavo Piero te activo el micrófono ¿cómo estás? bienvenido al MetaLife creo que es tu primera vez acá Piero las dos si no ahora sí estaba saludando y no había activado el micrófono síntoma de nuestros tiempos querido Piero ¿cómo estás? sí bien muchas gracias qué bueno saber que ahora estás bien y que esta vez puedes hacer el MetaLife sí no estoy bien pero tengo que hacerle y bueno tenía varias dudas y varias preguntas la verdad acumulada de repente de varios de los episodios del podcast y se me ha vuelto un mundo ahora que he tratado de buscar información dentro de un podcast y no recordaba en cuál estaba y era un mundo terrible ¿cuál es el tema? me di por vencido ¿qué tema era? recuerdo de que en algún momento dijiste de que bueno la inteligencia artificial se está desarrollando y que los los audios se podían convertir a texto para que luego haya la facilidad de búsqueda de la información porque no es el mismo tener digamos una toda una conversación grabada pero oye tú te acuerdas una fracción y en qué segundo estará ¿no? entonces si esto tuviera una transcripción la cual luego te puede llevar a esa fracción del de la entrevista que quiero encuentras la información no recuerdo en qué episodio lo mencionaste pero en ese cuando traté de buscar lo que quería dije esto sería útil y todavía no está de hecho existe esta tecnología está disponible para ciertos segmentos comerciales es un producto que las marcas ofrecen como parte de un paquete de suscripción por ejemplo empresas no es un producto comercial usuario sino es un producto comercial empresarial de hecho Cisco tiene uno muy bueno desde hace 10 años más o menos lo más cercano que podrías tener ahora es la grabadora de voz de Google la grabadora de voz de Google permite no solamente grabar la voz como una grabadora sino que además transcribe en tiempo real lo que registra y guarda el archivo de audio y el archivo de texto o los dos y ambos se pueden sincronizar con Google Drive para que tú puedas en un archivo de docs ver la transcripción completa obviamente con errores pero tener 0% de la transcripción a tener 90 es un montón ayuda bastante de todas maneras pero eso está en inglés ah bueno en fin detalles detalles minor details está bien pero sí existe y de hecho va a apuntar un poco hacia eso ahora con los algoritmos que empiezan ya a reconocer las voces y empiezan las traducciones en tiempo real que es un poco lo que se viene ahora que los servicios sean de hecho es lo que va a proponer el cambio de motor de búsqueda de Google en esta segunda parte del año interesante bueno eso era uno de los comentarios ahora que buscaba la información lo otro era que hace algunos episodios atrás hablaste de un cepillo de dientes ultrasonicos si no me equivoco que te dieron de Realme pero que tú ya tenías otro superior y en base a eso me puse a buscar los encontré información sobre los irrigadores bucales pero veo que no hay mayor información sobre irrigadores bucales que es esa vaina bueno resulta que es como que el reemplazo del hilo dental y funciona con un chorro de agua que te dispara entre los dientes y te limpia los dientes y la encía ahora hay algunos ya más ya lo buscaste ya si lo tengo acá al frente hay un waterpulse B300G 218 desde el niño dios mío ya claro hay algunos que son como de uso familiar y otros ya más personales y que se conectan con la aplicación y te dan información o la puedes pasar a tu médico y en fin se vuelve interesante siempre esto de poder analizar la información de acuerdo mientras más información generemos es analizarla es la idea no solo juntarla sino luego poder entenderla que es lo principal claro que si perfecto bueno no sabía ese detalle voy a averiguar más de ellos quería saber si tenías por ahí alguna algún dato de esto pero ya me quedó claro con tu comentario de que no lo tenía ni idea no la tenía mapeada yo hilo dental toda la vida pero irrigador bucal ya estamos hablando de ligas mayores creo que mis dientes no merecen tanto buen trato pero igual vamos a averiguarlo Piero gracias por la intervención te mando un abrazo y quédate por acá para seguir conversando vamos con Gustavo luego con 900JR para poder conversar también Gustavo creo que te abrí micrófono ahora si te abrí micrófono ¿cómo estás? espero que todo bien por allá ¿en qué andas? Gustavo a las 2 y Gustavo ahí está Gustavo ¿cómo estás? ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás? buenas tardes buenas noches ¿cómo estás? bien bien gracias saludos a todos tus metalivers todos los colegas qué lindo son eso a ver cuéntanos sí yo recuerdo que tú habías dicho en varias oportunidades cuando estabas en YouTube me acuerdo alguna vez hace mucho tiempo cuando estabas en la tribu en línea y en tus videos aquellos viejos buenos tiempos y también en muchos en muchos este podcast que habían tiempos perfectos para poder comprar un teléfono no lo compren en enero porque va a salir un teléfono nuevo o lo compran en diciembre porque encuentran sí hay tiempos y tiempos perfectos para poder comprar el teléfono yo estoy pensando comprar uno la pregunta es a julio del 2021 a portas de un nuevo gobierno ¿es buen momento para comprar un teléfono o no? no me preocupa el gobierno te digo ahorita no lo digo por una razón más preocupado deberías estar por la disponibilidad de teléfonos dentro de seis meses acuérdate que hay una escasez hay una escasez de procesadores todo se va a encarecer va a haber menos posibilidad de que las marcas pueden enviar más equipos y obviamente cuando baja la oferta sube la demanda es un buen momento seguramente para comprar un iPhone un equipo más longevo incluso un equipo de segunda te diría pero todo este malestar se va a extender posiblemente hasta el 2023 y podría agravar justamente los precios que conocemos actualmente toda la pandemia la pandemia ha desorganizado ese calendario tan estricto que teníamos para decir en este momento no lo compres en este momento cómpralo acuérdate que ha terminado el Mobile World Congress de Barcelona la semana pasada sin pena ni gloria y no se anunció un fucking teléfono no se anunció nada no hay nada nuevo recién seguramente estaríamos esperando la propuesta de teléfonos agosto o sea teléfonos nuevos 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 agosto si ahorita quieres comprar te diría espérate hasta agosto y ahí cómpralo porque van a empezar a llegar más teléfonos ok pero perfecto o sea yo te digo no sé qué gama estás buscando si es gama alta gama media gama alta gama alta ok Samsung va a presentar sus plegables ahora eso significa que en algún punto al no haber Note 21 este año el S21 va a bajar incluso el S20 va a bajar así que te diría que te esperes en el caso de Xiaomi van a presentar a finales de agosto cuatro teléfonos seguramente los actuales van a empezar a bajar también y eso sin contar poco sin contar Realme que va a llegar el Realme 8 y 8 Pro deberían estar llegando en agosto a Perú y el GT sigue siendo una incógnita para nuestro país para región ya está es bastante explícito pero para Perú todavía hay una condicional Motorola se va a demorar un poco después ¿quién más está? ya se acabó el mercado de smartphones Vivo va Vivo va a estar entre gama gama de entrada en el Perú según lo que sé y no debería compartirlo pero YOLO lo que entiendo es que Vivo está transando ahorita la llegada del Y53S el Y33 y el Y21S y un V un gama media con una operadora más no sé así que va a haber una propuesta importante de marcas chinas a partir de agosto entre julio y agosto cuando llegue el Honor 50 también que ese otro smartphone al que le quiero meter diente apenas llegue la caja pero te digo mi recomendación ahorita es espérate un toque pisa pelota un poquito y espérate máximo 15 en agosto máximo luego ya libera la jauría pero bien máximo ajustate hasta el 15 de agosto entiendo entiendo Dios tiene tiempos perfectos y las marcas creo también así que también no hay puntada sin hilo tranquilo va a pasar el teléfono que quieres va a ser tuyo pero seguramente el teléfono el problema está en que el teléfono que quieres tiene que salir en el momento que tú quieras no antes no después o tener la certeza de que el teléfono que quieres va a estar a un precio mejor si te esperas un poquito posiblemente lo encuentres a mejor precio genial genial dale gracias Jesús listo un abrazo Gustavo gracias a ti por estar aquí vamos con 900JR que no tengo ni idea como te llamas porque tu nickname no me ayuda así que sería bueno que lo compartas y nos cuentes cómo lo bautizaron los papis ¿cómo estás? hola Jesús te habla Juan Juan te escucho más Dios mío que estás en el sin a ver te voy a subirte volumen ahí está y cambia tu micrófono se te escucha underground viejo cuéntanos ahí 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 sí se escucha mejor mucho mejor ya te tengo que bajar yo a ver cuéntanos bueno era sobre el croncast no sé si te acuerdas que te comenté del control ah se arregló lo desarmé y lo dejé ahí unos días y este mi hermana vino y lo volvió a poner todo en su sitio y lo probé a la semana y funciona pero tengo otro problema con el croncast ya en sí no con el control era la pila seguro no sé no no era la pila ¿qué pasó con YouTube? YouTube este se pone en pausa automático ¿en serio? sí se pone en pausa solo sí se pone en pausa solo y este me pasó con Disney Plus y este y lo desinstalé lo volví a instalar y ya no tengo problemas con Disney Plus hice lo mismo con YouTube y no hubo problemas pero el segundo día volvió a pasar eso no sé por qué ¿no habrá un falso contacto en el control remoto? mira el control remoto le saqué la pila probé con con la aplicación del control que viene que ustedes recomendaron igualito lo mismo yo pensé que ah y te sigue pausando sí sigue pausando ¿has reiniciado has reseteado el croncast? no no lo he reseteado ya resetealo tienes que resetearlo tengo una consulta sobre eso y otra antes de que para no olvidarme es este quiero ponerle una memoria extra al croncast porque ya no tengo espacio ¿qué me recomendarías? cuatro gigas ajá y el otro es este mira intenté este quería seguir tu recomendación sobre los auriculares de honor ya pero cuando voy a la tienda de línea y me salen dos dos este dos honor uno es este Huawei honor y el otro es honor eh honor solo moesen moesen x1 tienes que comprar ahora moesen moesen x1 yo te diría igual que a gustavo espérate dos días espérate dos días porque ya lo anunció honor de hecho lo anunciamos ahora nosotros eh van a lanzar en el mercado local los earbuds 2 light los nuevos y los earbuds 2 light vienen con cancelación de ruido activa así que va a depender bueno si van a costar un poco más bastante más pero yo te diría que si quieres unos buenos audífonos te esperes un poquito o sea si realmente te importa mucho la cancelación de ruido te diría que te esperes un poco si quieres ahorita unos buenos con cancelación pasiva vete por los moesen earbuds x1 los de honor los de cajita celeste pero si quieres esperar hay dos recomendaciones para hacer y mira que has dado con clavo porque todavía no publico la reseña de estos mira vengo probando los realme buds air 2 pero smart ha lanzado su reseña esta semana y yo la voy a lanzar seguramente la próxima semana y que buenos audífonos son los realme buds air 2 cancelación de ruido por 219 soles chucho deciden caliente cuál de los dos es mejor el de honor o el que estás probando es que son estás hablando de 80 soles de diferencia personalmente me gusta mucho más el sonido que le puedes obtener a unos realme porque son impulsados además por aplicación los moesen no tienen una aplicación son lo que son están como están no puedes ni siquiera configurar el tipo de toque que le puedes dar ni el tiempo de presión son como vienen de cajita pero los realme al meterlos con realme link puedes potenciar los graves tienes sonido transparente tienes cancelación apagada y cancelación encendida tienes un boost dinámico tienes un boost de graves tienes un boost adicional de volumen y tienes un boost adicional de juego todo por 219 soles con entrada USB-C ya yo te diría que te vayas por ahí pero entiendo también que si tengo el celular de Redmi voy a aprovechar más todo eso no 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 mira yo lo acabo de usar con un Red Magic 6R y lo estoy usando con un Poco F3 la misma vaina si no hay problema con otras marcas no no tranquilo puede ser absolutamente promiscuo no hay ningún problema chévere Chucho muchas gracias listo gracias a ti por participar y cambia tu teléfono y que se escucha muy mal en verdad vamos con Hugo Paredes espero que tu audio esté mejor Hugo porque el amigo Juan casi no lo estábamos escuchando ¿cómo estás Hugo? buenas noches Jesús ¿cómo estás? se escucha súper bien sí qué gusto escucharte la semana pasada se me estaba ronco no olvídate la semana pasada estaba muerto y eso que si escucharon el podcast al inicio yo sufrí para grabar esa parte no jalaba y afortunadamente las dos entrevistas que tenía ya estaban hechas sí sí cierto la escuché y mientras te escuchaba yo sufría contigo no olvídate me dolía la garganta y no hice ni tele afortunadamente no tuve radio el fin de semana pero ya me pude recuperar tranquilo pero ya estamos ahora de vuelta querido Hugo ¿en qué te podemos ayudar? te quería hacer una pequeña consulta hace unos meses yo compré unos unos pequeños Airpods de marca Empow M30 por Amazon bueno los estoy usando constantemente porque salgo a correr con ellos suenan muy muy bien es más hay páginas que lo comparan casi como los Galaxy Buds pero tengo un pequeño problema que atrevimiento de verdad pero suenan bastante bien no no lo dudo pero es tan subjetivo el tema de algo suena bien es realmente subjetivo bueno si es cierto si es cierto el principal problema es que tengo que cuando estoy corriendo algunas veces le cae una pequeña gotita de sudor o rozan con mi capucha y se detienen se detienen se detienen no tienen protección IP bueno en realidad si tienen protección IP pero son muy sensibles y y la aplicación que uso normalmente pues es Google Podcast o Spotify y y se detienen a cada rato la aplicación así es que yo quería consultarte si hay alguna aplicación adicional para para detener bloquear estos botones o si o quizás tú me puedes recomendar algunos AirBuds que sean mejores para correr necesariamente porque yo los uso bastante para eso mira es imposible que encuentres una aplicación que vaya con todas las marcas para detener lo que te molesta o sea es imposible de que puedas a través de un teléfono programar la acción de una gota sobre un audífono esa vaina es o sea no puedes lo que tienes que hacer ahí en todo caso es buscar de repente unos audífonos con mejor protección pero evidentemente eso también te puede costar un poco más caro si no me falla la memoria los FreeBuds 4i perdón los 4i de Huawei tienen protección también y esos audífonos son muy buenos y además tienen cancelación de ruido y tienen un sistema táctil muy bueno también cargan rápido incluso así que yo creo que esa puede ser una buena opción no estoy seguro si los nuevos Honor tengan un IP un IP rating o sea protección contra polvo y agua pero creo que los Huawei los FreeBuds 4i y obviamente los Samsung Galaxy Buds desde tiempos ancestrales no tienen y en función del presupuesto podrías irte por los SP800CN de Sony que andan más o menos al precio que los WF-1000XM3 pero son los más robustos que vas a encontrar o sea si no tienes para los Jabra seguramente vas a poder obtener en ese rango de precio entre los 200 a 500 soles un par de audífonos que puedan ayudarte en ese punto específico pero no vas a poder encontrar una aplicación que controle la sensibilidad de un panel táctil ante el agua o ante un golpe eso es imposible claro entiendo bueno voy a tratar de buscarlos quería hacerte una pregunta adicional si de ahí voy con Pira pero vamos he visto que bueno ya has estado haciendo tus reviews sobre los Nubias Red Magic y justamente a raíz de eso entré a la página a ver qué tal estaba y en la página está a muy buen precio en realidad te encontré los Nubias Red Magic a 600 dólares si no me equivoco bueno el 6R el 6R está a 499 está mucho mejor y y es a una milésima pero un pie detrás en rendimiento que el 6 Pro pero es nada o sea es muy potente el teléfono amiga genial justamente estaba buscando un buen pretexto para reventar el CTS y ya pues quería saber si bueno piensa piensa que tu CTS tiene que incluir también el proceso de importación y homologación ah de todas maneras te cobran ese detalle claro la importación te debe estar costando más o menos unos 150 dólares o unos 120 dólares la homologación depende pues no o sea creo que homologación no te cobran pero se queda un tiempo aunque el equipo ya está homologado porque yo lo he usado ya entró a Perú ya debería estar en papeles así que tienes un documento del MTC que tienes que juntar a DHL y ya está entra pero como te digo el proceso de importación debería costarte cuanto menos entre 100 a 120 dólares más entiendo y si se compra desde la misma página ¿cuánto? desde la misma página ¿cuánto demora? 21 días 21 días 15 días a lo mucho o sea es ese rango entre 2 a 3 semanas que siempre demoran desde Hong Kong ah ya 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 porque yo he recibido paquetes así y demora un poco entiendo bueno entonces si compro ahora quizás esté llegando ya para celebrar con Keiko o con Casillo pues ¿no? en serio esos dos van para celebrar yo lo dudo mucho yo creo que no no es para celebrar sino para estar chequeando todo lo que se haga listo Hugo te mando un abrazo ojalá cuídate mucho y ojalá que puedas conseguir ese teléfono yo te digo algo el 6R me ha sorprendido mucho sobre todo en tema fotográfico al tener el IMX682 que es el sensor que el Sony que lleva el A52 de Samsung no esperaba menos ha mejorado un poco la experiencia fotográfica pero el software de cómo está planteado el software de cámara de Red Magic sigue siendo una limitación ya está la reseña completa en News Geek para que la puedan chequearle colgado hoy en la tarde el equipo ya está reseteado y embalado listo para que venga un señor de DHL a llevárselo de vuelta a Hong Kong tal como ocurrió con el Red Magic 5S y el 6 Pro que ya se los llevaron pero así es la vida de un reviewer pasan equipos hablando de equipos como había mencionado estoy probando el Poco F3 acaba de llegar a mis manos debería estar saliendo la reseña la próxima semana en News Geek yo sí reseño no me queda un teléfono una semana ya me pesa un poco y además ha llegado un par de equipos más que son el Realme Watch 2 el reloj más económico de Realme que compite al nivel de la Honor Band 6 o la Huawei Band 6 es una Band es medio Smart Band medio reloj y me ha sorprendido debo decir hasta ahora me ha sorprendido lo que vengo usándolo es bastante austero en funciones pero son las funciones que uno necesita es muy parecida a la experiencia del Realme Watch S nada más que con menos batería y con una pantalla ligeramente peor porque es cuadrada y de unos bordes que Dios mío ni la Mona Lisa tiene esos bordes además tenemos aquí los los Cubats puede ser los Buds Air 2 y los Cubats te estaba esperando Piro vi que te desconectaste te conectaste así que te voy a abrir el micrófono para conversar pero solo quería contar que Realme me está mandando todos esos equipos y vamos a ir reseñándolos ya en estos días pues no tengo a nadie activo así que si alguien quiere hacer una pregunta ya somos 30 participantes vamos a abrirle el micrófono a Piero Piero a ver quien está primero gracias Jesús una pregunta puntual si laptop para edición de video y creación de animaciones justamente mi cuñada me estaba preguntando y le digo oye donde conseguimos información quien mejor que acá Jesús gratis a ver Piero te cuento la semana pasada justo estábamos hablando de eso con la semana antepasada aquí en el MetaLife y es el tema de las tarjetas 4 de Nvidia tendrías que buscar una laptop o en todo caso una tarjeta de video que tenga 4 Nvidia 4 para poder hacer el render en 3D y animaciones y sobre todo edición de video más que los RTX o el Ray Tracing la tecnología de Nvidia 4 es la que se usa para temas de productividad en audiovisuales de repente por ese lado te podría servir busca busca alguna laptop o en su defecto si tienes una torre de PC Nvidia 4 y desde ahí lo vas a poder obtener vamos a abrirle el micrófono a Noboru y después a César para conversar Noboru ya te abrí el micrófono cuando quieras primero dime tu nombre para saber con quien hablo hola ¿me escuchas? si te escucho ¿cómo estás? hola ¿qué tal? buenas noches bueno tengo una consulta quiero que me recomiendes ya con una experiencia que has visto porque he visto tus reviews que tienes sobre audífonos inalámbricos el problema que tengo ahorita es que he estado sobreviviendo con unos Logitech G230 desde hace 6 años me ha acompañado desde que he terminado la secundaria hasta ahorita que estoy empezando a trabajar y por el motivo del trabajo es que requiero sí o sí unos audífonos que tengan un buen micrófono y inalámbricos por el caso de que tengo mascotas y me jalan los cables ¿estamos hablando de headset o estamos hablando de true wireless estéreo? eso es lo que también quería preguntarte tenía dos opciones entre comprarme unos headsets porque es lo único que conozco lamentablemente o comprarme unos audífonos inalámbricos buenos y un micrófono aparte porque le estoy dando más enfoque a lo que es el micrófono ok mira ahí tienes varias opciones lo primero es seguramente chequear el headsets o audífonos que tengan un buen micrófono de repente por ese lado te diría los Logitech G733 que son brutales ahora son una cabeza de cosplayer japonesa porque tienen RGB y un montón de cosas pero tienen muy buen micrófono porque además tienen tecnología Blue o sea se incorpora con el G-Hub y utilizan la tecnología Blue propietaria de Logitech que hacen los micrófonos Blue Yeti y ese micrófono tiene tecnología Blue pueden ser los G-Pro X que también hay una edición inalámbrica pero la propuesta en HyperX podría ser los Cloud Flight S o los Cloud 2 Wireless ambos son Wireless uno carga en USB-C el otro micro USB pero también con carga inalámbrica estos dos son bastante buenos pero si vas a hacer por temas de trabajo mira te diría ¿dónde están? los Jabra y Wolf 265 no sé si los tenías mapeados no la verdad si entras a News Geek o entras a Google y pones RPP Jabra seguramente vas a encontrar mi reseña del Evolve 265 y es un headset que está preparado para Microsoft Teams que además tiene muy buen sonido y además por Bluetooth lo puedes emparejar con tu teléfono y el hardware del equipo funciona con la multimedia de tu teléfono también es muy chévere y es multidevice o sea estás con la computadora y si te llama por teléfono automáticamente la llamada son en el teléfono en el audífono también podría decirte por eso para que no pese tanto porque el problema del home office es que los audífonos más grandes pesan claro en ese caso busca algo que esté cómodo y si vas por los True Wireless Stereo pues la oferta también es bastante amplia los de mejor audio hasta ahora los que he probado son los Galaxy Buds Live definitivamente o sea en audios la respuesta en audio es muy buena para temas de videoconferencias de videollamadas suenan súper bien ya entonces ya tengo maquillada y ahora y voy a ver qué tal muchas gracias dale no 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 por favor cuando quieras acá estamos para ayudarlo joven vamos a leer el micrófono a Karen y luego a Alfredo para seguir con esta rutina ¿cómo estás Karen? bienvenida al Metal Life número bueno no es el 125 pero el podcast es el 125 ¿cómo estás? abre tu micro que ya estás habilitada hola Jesús ¿cómo estás? hola Julio Julio ¿qué pasó? ¿por qué? es un hombre de batalla Karen ah ok 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 ya decía yo qué raro sí no está no hay conexión está bien no está bien está bien me da gusto de que haya democracia en la pareja no sí de hecho yo mando sí todo bien todo bien a ver cuéntenme una cosita sino que número uno no sé si tú has probado los Sony NW guión WS625 no esos son audífonos que tienen no tienen cancelación de audio pero son para nadar los ah esos esos audífonos los puedes mojar y te puedes hasta sumergir para hacer reportes Julio necesito que repitas lentamente el nombre porque tu conexión es como Odisea 2001 en el espacio ok el modelo es NW guión WS 625 o el 623 el 623 entre la comparación el 623 y el 625 el 625 tu aplicación te dice cuánto de batería tienes y te da un plus más pero los dos los puedes meter al agua puedes nadar puedes luciar con ellos tienen memoria de 4 y de 16 gigas para que metas la música ya sé de cuáles me hablas y si tienes el teléfono que también tiene IP68 metes el teléfono al agua y puedes escuchar tu música por ahí si ahora más que el teléfono tenga la protección pues requieres que la conectividad bluetooth sea bastante estable y tiene que ser por encima de bluetooth 5 por si acaso no se ven a meter con bluetooth 4.2 porque no van a escuchar absolutamente nada se te escucha muy mal Julio pero igual gracias por el aporte vamos a hablar con Alfredo que está haciendo su colita hace rato el amigo Alfredo Ramón ¿cómo estás? te abrí el micrófono para conversar cuéntame Alfredo más arroz qué viejo me sentí con eso como 30 años tiene ese chiste Alfredo las dos si alguien más quiere participar está abierta la posibilidad de que lancen su pregunta si no terminamos acá ¿cuánto vamos? uh ok ya Jesús ahí está César Jesús ah perdón Alfredo perdóname perdóname ¿cómo estás? estás perdonado Jesús justo estabas hablando de los Jabra quiero hacerte una consulta los Jabra Elite 85T los últimos de Sony o los iPods de Apple Pro ¿con cuál de los tres de qué haces? es una gran pregunta porque no he probado ninguno de los tres pero tengo la esperanza de que si el los últimos Sony los WF-1000XM4 vencen a los XM3 que ya probé serían unos grandes audífonos o sea tengo la esperanza todavía de que Sony me diga ya los tengo te los voy a mandar a tu casa para que los pruebes a ver me inclinaría más por un audífono que funcionar en todo tipo de ecosistema lo que elimina rápidamente los AirPods ya por ese lado los AirPods para mí están descalificados no porque suenen mal no porque sean inútiles no al contrario simplemente que solamente funciona con el iPhone y no funcionaría ni con Windows ni con Android ni con mi televisor pero si con los aviones de hecho United ha comprado una flota de Boeing que ahora hace compatible el entretenimiento a bordo el que viene en las pantallas de los asientos con Bluetooth en ciertos vuelos en los Estados Unidos así que por ahí también te va a servir pero me quedaría con los Sony básicamente porque conozco cuáles son los algoritmos de cancelación de ruido y de potencia que Sony es capaz de entregar en sus productos los Jabra yo creo que me iría por los Sony los Jabra he usado hasta los Jabra el 65 pero los 85 no los he probado asumo que son los chiquitos si, si, si si, no todavía no de repente algún día Jabra me dirá ya toma y pruébalos vamos a ver si de repente me quieren hablar de nuevo gracias dale Alfredo un abrazo cuídate mucho Ángela ¿cómo estás Ángela Castillo? te abrí micrófono para conversar si es que quieres hacerlo mira acá vas a salir en metadata así nomás no pasa ¿me escuchan? te escucho perfecto ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien bueno estaba bueno acá estamos no sé si se escucha también en el fondo están en videojuegos aquí en la casa qué raro mira estoy pensando hacer un podcast ok y varios tipos de micrófono hay sí una brutalidad con me parece que son los jets o algo así y después este hyperx de 500 soles y más bellezas así yo no sé qué tan o sea si es que son tan buena la calidad de estos más baratos porque bueno con un esfuerzo podría comprarme los de los de hyperx o aún de gama más alta pero este si es que compro estos muy baratitos estaría botando mi dinero es mejor que que junte y me compre estos más caros que me recomiendo a ver mira si ya has visto algún jetty nano por ejemplo el jetty nano si no me falla el cálculo debe estar entre los 420 y 500 soles más o menos los jetty nano han recibido una actualización que les permite utilizar los plugins de blue por la pc que quiere decir esto que a tu voz ya le vas a poder poner efectos la vas a poder ecualizar no necesariamente en edición sino en el momento en que graves y eso es un punto adicional porque los jetty nano no tenían eso y esta actualización trajo esa propiedad solamente la tenían los jetty x que es el micrófono más caro de la línea jetty de escritorio por usb los jetty normales ya no los recomiendo tanto son buenos pero realmente el uso que se les da a un jetty no justifica el hecho de comprar un micrófono de 4 patrones polares cuando usas uno que es el cardioide y todos los micrófonos son cardioides bueno por lo menos de este tipo los condensadores el cardioide es esta capacidad de hablarle muy de cerca así como estoy haciendo yo y como estoy en casa y todos estamos en casa pues no necesitas omnidireccional bidireccional o estéreo no necesitas cardioide y es lo que estamos usando todos mi recomendación sería que te vayas por el jetty nano y el jetty nano tiene salida de audífono cosa que tú vas a escuchar no solamente la pc sino además tu voz en tiempo real y puedes asignar volumen a tu voz y a la pc de manera distinta para que no haya un menjunje en tus oídos y tienes un botón mute y además es ligero es bonito es más barato que el resto no te diría que te compres el snowball porque no te va a servir el snowball para lo que quieres hacer y es un buen micro pero no le sirve a todo el mundo yo te diría que te vayas por el jetty nano así y si no lo que pasa es que irte por el quadcast el quadcast no tiene un regulador de salida de audífono el quadcast tiene un cable mini usb de 6 pines ni siquiera es micro usb si quieres uno con usb c tendrías que irte por el quadcast pero es rgb y cuesta como 790 soles es bien bonito tiene sus luces de colores y que más pero es caro es muy caro y el jetty x que es ya lo non plus ultra yo de hecho tengo un jetty x acá en casa que no uso es mi micrófono de viaje lo llamo yo el día que vuelve a viajar me lo voy a llevar en la mochila porque mi sistema de audio ya lo tengo empotrado aquí en casa que es el focus right que no usa usb es tarjeta de audio y ya he explicado algunas veces que la posibilidad para mi de hacer estas cosas que estoy haciendo ahora en donde grabo mi voz en un software mientras lo uso en otro y grabo la voz de ustedes en un tercer software solo lo puedo hacer con xlr y no con usb o sea tengo una limitación por la cantidad de información que pasa por usb para streamings para podcast perfecto el Yeti Nano en verdad es lo mejor que puedes comprar y una pregunta más espero que no estar abusando no 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 porfa este podcast lo estoy haciendo con otro amigo entonces veíamos la posibilidad o de hacerlo a distancia cada uno en su casa y cada uno comprarnos un micrófono que queríamos que sean iguales para salir bonito y también veíamos la posibilidad de juntarnos en un lugar y los dos hacerlo digamos como como se hacía antes ¿no? como sí presencial exactamente entonces este está bien comprar los dos el mismo micrófono montar una pequeña tener esta consola de audio y conectarlos así o se puede hacer desde la computadora o cada uno grabar su audio mira lo que yo hago por ejemplo para entrevistas internacionales que cada semana tengo una en metadata uso un software web que se llama Zencaster Zencaster me permite grabar a distancia la voz de alguien y esa persona graba desde su casa yo grabo desde la mía yo adicionalmente grabo un audio de alta calidad de mi voz para que el podcast tenga el mismo sonido y lo que pasa es cuando yo grabo mi voz en este sistema cuando bajo el archivo smp3 y yo grabo en WAF y la diferencia es notoria es un poco quisquilloso de mi parte pero lo que hago es utilizo bueno igual el editor es el que hace la magia yo ya no edito cosas pero Andrés Andrés Rodríguez que es el que edita esto es fantástico lo que lo que te recomendaría en todo caso es que utilicen o CleanFit o Zencaster que son el software que se utilizan para estas cosas y que cada uno en su casa use Audacity y que graben Audacity su voz en un canal aparte y que una vez que ya grabaron uno le mande el audio al otro y el otro lo edita con alta calidad ya buenazo y ahí ya lo tienes genial muchísimas gracias no por favor cuando quieras Ángela cuídate mucho un abrazo vamos a escuchar a César que está también ahí levantando la manito del pobre ya le estamos dando pelota César ¿cómo estás? hola Jesús ¿qué tal? esperando que todo bien no, no me encuentro bien pero hay que hacerlo rock and roll ¿cómo estás? bien quería hacerte una pregunta claro que sí con todo gusto sí gracias por ello tengo un M3 audífono Sony ajá es el código largo termina en M3 los BWH o los BWF los H los de este ah los Vincha ok perfecto grandes audífonos son muy buenos el sonido este el tema está que bueno tuve un problema es plástico y bueno se rompió uno de los este de los lados entonces mi pregunta sé que ya existe un M4 que tiene la única diferencia que le he visto al menos este es que me permite tener aparearlo a más de un dispositivo así es así es para mí es una gran ventaja pero quería preguntarte así como dijiste en algún momento en alguno de los episodios que en agosto salen los Airbabs los M4 los M4 pero los BWF 1000 XM4 exacto si sabías si este año va a RM5 quería preguntarte no, no, no no, no no, no olvídalo no, no 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 no, no demoraron como dos años más o menos dos años claro no claro no, no no es como la Playstation pero pero si o sea si tienes un XM3 y necesitas uno ahora el otro año podría o no podría acuérdate que hay escasete de procesadores y los XM tienen un procesador de audio hecho a medida por Sony no sabemos si tengan stock para poder hacer un XM5 o sea a eso voy con varias cosas porque todos se le encargan una sola o dos compañías que es TSMC y una más por eso yo te diría que vayas mejor por los XM4 y de plano ya esperes los XM6 o sea olvídalo ya los XM4 son un salto aritmético no exponencial pero son muy buenos son tremendos audífonos y tienen muy buena pila muy buena pila tienen también esta posibilidad de emparejamiento múltiple tienen ahora el tema de 360 audio con el sensor para tomarle foto a tu oreja y subirla al software y todo lo demás en verdad son muy buenos yo te diría que vayas por ellos y están a buen precio no están al mejor precio posible porque estuvieron hasta en 860 soles en un momento si de repente algún milagro no sé julio diciembre en algún punto pero yo te diría que vayas por ellos y si hay la posibilidad aunque no no te iba a decir una estupidez porque te iba a decir vete a Bose pero los Bose 700 no son mejores que los que los XM4 no los únicos que yo tengo el QC352 claro pero es sonido diferente el Sony si el de Sony tiene más presencia el de Bose es un poquito más dilatado un poco más disperso mira te diría que si te diría que incluso los Huawei Studio los Freebuds Studio pero lo malo de los Freebuds Studio es que no tienen botón de asistente no se emparejan son buenísimos suenan súper bien pero no suenan más fuerte que los Sony que la ventaja de los Sony es que suenan además de bien fuerte que es una cualidad fantástica pero tiene mejor experiencia táctil que los Sony eso sí pero no mira si en este momento estás pensando no pienses y cómprate los XM4 cuando puedas ok muchas gracias por la recomendación dale listo un fuerte abrazo gracias por participar vamos con Julio que está esperando el buen Julio Ahumada León ¿cómo estás Julio? ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? justo ahorita estoy con la familia pero bueno paré un ratito el carro gracias por eso no no te preocupes ahorita estoy en Chimbote justamente me agarras así que un abrazo ¿Chimbote o nuevo Chimbote? nuevo Chimbote porque bueno Chimbote es un poquito más industrial para el trabajo nuevo Chimbote hace años no voy a ir a Chimbote una conferencia una conferencia por ahí hace años pero el viaje en carretera seis horas seis horas y media más o menos ¿no? sí sin entrar a Lima seis horas sí 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 a ver cuéntame una consulta vi que las esta semana o la semana pasada no recuerdo si es que lanzaste la reseña de los nuevos parlantes de Sony que todavía van a estar pronto SRSRA5000 sí bueno bueno los nombres no son muy buenos no es una porquería de nombres sí terrible yo tengo unas Logitech G560 que son más para la computadora por supuesto por eso luego tengo unos XV41 que es un portátil que le voy a utilizar más para ir a la playa por todo el contexto de que es acuático no 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 los SRS son de casa ambos son distintos pero sí quería hacer o sea la recomendación si cuando salgan esos Sony comprarlos debido a que es para la casa obviamente porque no tengo unos para la casa fijo como a la sala y ahí ponerme a escuchar música los que te he comentado son uno portátil y el otro para la computadora que es distinto por supuesto te debería decir esa apreciación si con esos Sony me convenzo para comprarme algo para la casa unos boce por ahí también que pueden ser muy buenos por el aspecto de calidad precio que está en 2500 1500 a 2500 soles más o menos si más o menos es el rango que manejan los SRS o sea los 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 de sony van a 699 en amazon o sea más o menos tengo una idea que va a costar como 2500 soles valen los 2500 soles definitivamente o sea es un gran equipo yo no me lo compraría porque en casa yo no suelo escuchar música muy alto volumen y yo en verdad uso más audífonos que parlantes por un tema de sanidad familiar ponerte a escuchar el octavarium de theater en un parlante aquí en casa no 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 yo prefiero audífonos y me olvido de problemas pero mira si estás a ver solamente quieres algo de audio o realmente quieres un audio inteligente porque el 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 5000 tiene croncas y varias cosas porque no tengo un home theater tampoco pero la capacidad de bluetooth para enlazarlo con esto si con mis parlantes los 3D41 los loites se escucha bien la tele pero a veces no no tiene ni idea o sea con los con los con los con los tienes la posibilidad de ampliar el espectro entre 60 o sea no es que tienen 6 parlantes y un subwoofer o sea es una brutalidad ese parlante es lo mejorcito y además del diseño precioso para uso móvil por supuesto con el celular el ipad y también por supuesto cuando si en la sal es un centro de entretenimiento que se conecta por wifi desde cualquier lugar de la casa o sea olvídalo es demasiado inteligente funciona con alexa y con google assistant o sea tiene compatibilidad con asistentes me has hecho correcto para alexa para que no se meta en la conversación pero lo que pasa es que también por calidad de audio los huawei sound con devialet andan super bien y están bajando de precio sin embargo no son compatibles con funciones inteligentes como el castear desde wifi o tener asistente o si quiere un control remoto o sea no son compatibles solamente es un desperdicio porque irían por bluetooth en el caso del RA5000 es una muy fuerte inversión pero si realmente necesitas un equipo que suene bien para todo tipo de cosas en casa es la mejor opción claro ok Jesús muchísimas gracias entonces por la recomendación y si más o menos por ahí va mi consulta un abrazo perfecto un abrazo Julio también cuídate mucho como se nota aquí plata en el Perú y la gente está pagando 2000 soles por un parlante está bien está bien está bien el derecho comprense lo que le nazca el forro total al final de cuentas si tienen la plata para comprar bien el que puede puede el que no pues se lo roba al otro pero yo creo que en el tema de audio hay una condición muy peculiar y es ahí donde yo creo que la gente que valora el tema de audio busca más calidad mejores equipos se da el tiempo de investigar un poco más tiene la cultura de la investigación y de hecho las fuentes confiables también son distintas escribir sobre audio suele ser muy difícil a mi me cuesta hacer reseñas de audio sobre todo porque reitero es un tema tan subjetivo el audio que a ti te puede gustar una y a otro no por ejemplo la recomendación que siempre hago los sonores seguramente habrá alguno que no les guste los sonores que recomiendo o los huawei o los galaxy buds live que tengo acá o los realme q como diablo buds air 2 como diablo se llamen porque tienen realme q buds que son los baratitos que en verdad no los recomendaría o sea entiendo que están a buen precio y todo lo demás pero micro usd parte táctil un poco débil y no suenan tan bien yo me iría personalmente por los buds air 2 de hecho vi que en coolbox estoy buscando la caja mientras hablo ya te vi un ver ahorita voy contigo los isum coolbox están vendiendo unos isum true wireless earphones pero no tengo el código me los mandaron y ni siquiera vas a escuchar como le abro el plástico porque ni siquiera los he abierto y me da pena probarlos porque sé que los voy a destruir pero me da curiosidad vamos a hablar con Humberto mientras los abro estos micrófonos mil disculpas que no haya podido probar con video porque no he encontrado la manera ¿cómo estás Humberto? ¿qué tal? ¿qué tal Jesús? buenas ¿cómo están todos en la audiencia? todo bien cuéntanos bueno parece que todos hoy día se centraron en lo que es audio auriculares y me sumo a ello porque he tenido ciertos problemillas con comunicación con los auriculares anteriores los estos que son de comunicación ósea no me acuerdo ahorita el nombre pero ok ¿tenías unos? sí y se me averió o sea puedo recepcionar pero no puedo emitir sonido no puedo no me escuchan entonces Arturo me aconsejó hay una una casa acá representada y bueno ojalá que ya le mandé el mail ojalá que me lo conteste pero necesitaba comunicarme así que me compré el Huawei FreeBuds Pro que son también sí están muy buenos muy buenos los uso básicamente para lo que es labor de trabajo y utilizo uno uno solo claro por motivo de trabajo tengo que tener el otro oído libre y son una maravilla o sea para lo que es comunicación de teléfono muy bueno y ahorita estoy no con el Huawei FreeBuds Pro sino con el un Sony CH500 no sé no sé qué tal me escuchas estoy no se escucha súper bien ah bacán o sea es primera primera vez que lo uso no se escucha súper bien buenos graves ah qué bueno qué bueno sí y nada solamente quería hacer partícipe de esta de estos dos equipitos que tengo que funcionan muy bien no soy muy asiduo a los auriculares porque bueno son un poco molestosos etc pero ya me acostumbré un poco a tener los Huawei FreeBuds dentro del oído y bueno qué bueno eso es una buena marca y han aprendido a hacer audífonos en Huawei y me da gusto eso porque tienen que empezar a hacer negocio en otros lados definitivamente y suenan bien en música suenan bien o sea sí 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 y acaban de tener una nueva actualización sí ah Huawei actualiza cada dos días creo las cosas o sea es brutal lo que hacen siempre les meten cosas nuevas está bien Humberto qué bueno saber eso te mando un fuerte abrazo y gracias por participar ya vamos 53 minutos si hay algún remate de último momento encantado de responderlo si no creo que cerramos sesión y solamente para adelantar un poquito lo que viene la próxima semana estoy ya a punto de cerrar una entrevista con gente de TCL TCL la próxima semana está lanzando teléfonos en Perú y posiblemente tenga una conversación en Metadata la próxima semana con TCL regional para hablar del lanzamiento local y de pues las condiciones los equipos que TCL está trayendo está llegando TCL mobile no está llegando TCL televisores por si acaso está llegando la división móvil de TCL de Perú la próxima semana voy a tener una conversación con ellos se los pongo de remate porque siempre hay poca gente que llega a esta parte del podcast así que no me voy a meter mucho en problemas a menos que ustedes digan algo que se me dijo esto no está ni embargado no he firmado nada así que no me hago responsable de nada ya Goga puso incluso en sus redes que llega TCL así que tampoco estoy contando nada grave culpen a Goga pero si TCL está llegando a región y vamos a tener una conversa con ellos bastante interesante Vivo como les decía también está preparando lanzamiento de catálogo Tecno e Infinix que son la misma marca han tenido parece problemas de embarque con DHL y los equipos nuevos no estarían llegando a Perú todavía parece que hay un tema de embarcación y pues yo estoy a la espera simplemente de que venga Samsung y me diga ya tenemos los nuevos teléfonos plegables para que los pruebes le tengo unas ganas al Flip 3 que realmente quiero probar el Flip 3 porque el Z Flip original me gustó muchísimo me gustó más que el Z Fold 2 y eso que el Fold 2 me gustó mucho pero el Z Flip se me hace más teléfono y me encantaría probar la nueva versión y lo loco es que lanzan los dos al mismo tiempo así que no tengo ni idea tengo el orgullo por lo menos de haber sido uno de los primeros y no el primero en Latinoamérica prensa latinoamericana en haber probado el Z Fold 2 y me pareció un fonazo pero el Z Flip le tengo ganas desde febrero del año pasado desde que lo vi en San Francisco antes de la pandemia me lo mandan a Lima para probar y me mandan el Z Fold 2 y le tengo ganas a ese formato el formato plegable me encanta la próxima semana ya voy a estar reseñando también seguramente la P11 Pro de Lenovo y el Kindle de nueva generación creo que es un décima generación la Amazon Kindle lo voy a tener a prueba también porque me lo compré en el Prime Day junto con una S7 Tab de Samsung para los que perdieron las ofertas del Prime Day arrepiéntanse sinners arrepiéntanse pecadores porque estuvieron fenomenales este año y yo lo estoy trayendo con Fexpress dicho sea de paso fantástico todo un día les voy a contar lo que me pasó con el envío no lo voy a contar ahora pero háganme acordar en los siguientes MetaLives que les cuente qué pasó con ese S7 Tab porque compré dos ya les voy a contar pero bueno cerramos por hoy esta sesión gracias en verdad por la paciencia y por haberme empujado con paracetamol y pastillas para que yo pueda centrar Karen asumo que es Julio ya Julio estoy cerrando el kiosco así que pide rápido para poder para poder echar hacer ring no esta vez si soy yo a ver Karen a ver ahora si cuenta había si sabías algo de una novedad de iPhone sobre la entrada de Puerto C si había alguna novedad no no en absoluto tú crees que tú crees que Apple va a dispararse al pie no hay forma se van a quedar con Lightning tiene la esperanza no 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 ni siquiera Europa es tan fuerte y en Europa están viendo correteando Apple para que pueda migrar a Puerto USB pero no lo van a hacer no lo van a hacer olvídate ahí van a morir van a morir en su ley bueno así acostúmbrense acostúmbrate Karen vas a vivir con Lightning toda tu vida a menos que compres un iPad Pro que tiene Puerto USB pero no Apple va a morir hablando de Apple pues se anunció también esta semana que en Mercado Libre ha iniciado una tienda oficial entre comillas negritas así subrayadas una tienda oficial de Apple lo cual no es cierto que sea oficial es un premium reseller Apple no ha tenido ninguna declaración ni mucho menos y desde Apple Chile le contaron a News Geek que pues simplemente es un premium reseller que Apple Chile no tiene ni idea que esto está ocurriendo y que pues bueno y que tampoco hay planes de acercamiento a Perú para Apple directamente no se entusiasmen sigue siendo Mercado Libre bueno ya son libres a partir de ahora yo me encuentro contigo en la edición número 126 de Metadata ya llegamos a la mitad del año con la mitad de los podcasts que quería grabar 125 125 en 150 termina la temporada así que todavía me quedan 25 episodios más por hacer Dios mío dame garganta soy Jesús Vélez esta fue una sesión más Metadata